¡Hey el varios isquial mi air! Yo soy James y el día de hoy, aprovechando que recientemente se cumplieron exactamente 1229 años del ataque que dio inicio a la era vikinga, hablaremos sobre el saqueo al monasterio de Lindisfarne. Si quieren saber más sobre este suceso, cómo se originó, lo que desencadenó, por qué marca el inicio de esa era y algunas curiosidades más, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Junio es considerado el mes vikingo y eso es porque el 8 de junio del año 793, un grupo de vikingos saquearon el monasterio de Lindisfarne al norte de Gran Bretaña y esto marcó, para los historiadores, el inicio de la era vikinga. A partir de allí, se vendrían casi 300 años de sangrientas incursiones y conquistas por los fieros hombres del norte. Para los amantes de la serie Vikings, todos recordarán esa ya lejana primera temporada, esos primeros capítulos donde Ragnar y compañía se aventuran hacia el oeste a aguas desconocidas y llegan a una pequeña isla con un monasterio lleno de riquezas. Pues bien, ese lugar era la misma isla de Lindisfarne y lo que la serie Vikings quiso representar ahí, fue precisamente ese primer saqueo y ataque que daba inicio a la era vikinga. Con ciertas licencias, claro, pues no existe algún registro histórico de que Ragnar liderara esa partida de vikingos, ni que él fuera el autor de ese primer ataque a la isla. Por lo que se sabe, los vikingos cobraron ese saqueo son anónimos y seguramente era una partida random de saqueadores nórdicos, pero ellos no sabían lo que desencadenarían años después. Sin embargo, hay que hablar de los antecedentes, pues este no fue el primer contacto de los vikingos con la isla inglesa, ya que años antes de esta incursión, en el año 786, hubo un ataque vikingo en Portland, al sur de Inglaterra, que los historiadores modernos consideran que podría ser el primer ataque vikingo oficial a Gran Bretaña. La crónica anglosajona relata que tres barcos vikingos entraron en el puerto de Portland para comerciar, pero al no efectuarse dicho beneficio, atacaron la bahía. Ese suceso fortaleció la noción de los vikingos para atacar enclaves ricos al oeste de sus tierras. Siete años después de lo sucedido en Portland, el 8 de junio del año 793, una partida de exploración y saqueo vikinga llegó a las costas del Indisfarne. Los hombres del norte saquearon el monasterio y los asentamientos cercanos, asesinaron y esclavizaron esta población y profanaron los restos del santo que allí yacía. Ese saqueo causó una gran turbación en la cristiandad anglosajona, la cual se encontraba asumida en guerras internas que se vieron incrementadas por el inicio de estos progresivos ataques vikingos, mismos que, en años posteriores, se intensificaron. ¿Por qué era tan importante este monasterio y por qué causó ese impacto en los anglosajones? Pues el monasterio del Indisfarne, que fue fundado en el año 651 por el monje irlandés Saint Aidan, quien, por encargo del rey Oswaldo de Bernicia, llegó a este territorio a evangelizar, era el bastión más poderoso del cristianismo en las tierras del norte, lo cual llevó un importante flujo de monjes comprometidos con la evangelización del territorio. De igual manera, aquí reposaban los restos de San Curberto, un monje que realizó diferentes milagros durante el siglo VII. Este monasterio estaba dotado de mucha riqueza y donaciones de otras poderosas iglesias cristianas, y los vikingos, al saquearlo por completo y llevarse toda esa fortuna a sus tierras, causó dos consecuencias. Por un lado, el pueblo cristiano de Gran Bretaña rápidamente demonizó a estos hombres del norte por robar el oro de dios y matar a sus súbditos, de inmediato los reyes cristianos vieron una amenaza en estos fieros guerreros nórdicos, y por el otro, los vikingos, al llevar dicha suma de riqueza, joyas y oro a sus tierras, motivó a otros caudillos y yars a formar expediciones mejores logradas y planeadas, para hacerse también con el oro anglosajón de la isla. Y es por ello que el ataque al Indisfarne marca el inicio de la era vikinga, porque, aunque hubo otros pequeños contactos de vikingos antes, lo cierto es que el saqueo de dicho monasterio marca un antes y un después. Como dije, la motivación de otros vikingos a empezar a atacar y saquear no se detuvo, y los reinos cristianos vieron una verdadera amenaza que desencadenaría ensangrientas batallas y conquistas por casi 300 años. El ataque al Indisfarne marca ese punto donde da inicio la era vikinga. Y bien, para finalizar, les comento que, si quieren saber las causas y el porqué de la expansión y colonización de los vikingos, tengo todo un video donde lo explico. Es un video viejo, de los primeros que hice, así que no se burlen si me escuchan hablar raro. Ahora les toca a ustedes, quiero saber su opinión y dejen sus aportes, los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook, y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook, en todas subo contenido extra. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, el último de los dioses. Entra en un mundo lleno de historia y mitología nórdica, sigue los pasos finales de uno de los Aesir más poderosos, introducite en una historia llena de acción, guerras y batallas. Puedes adquirir tu copia digital en formato kindle y pasta blanda a través de Amazon. El enlace te lo dejo en la descripción.